Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy en la página de Gavita. Bueno, gente, les comento que yo tengo una sorpresa para Gavi. Lamentablemente, justo unos meses atrás, tuvimos un perrito que se llamaba Nano y se nos murió por situaciones... Creo que nos descuidamos un ratito y le echan con car. Y ella andaba triste, muy triste, porque no tenía un perrito. Pero, bueno, gente, le tengo una sorpresa para ella. No le avisé lo que voy a hacer, pero le compré un perrito, le compré otro de esta raza mismo. Pero mucha gente dirá, nunca hay cómo reemplazar. Yo sé que nunca hay cómo reemplazar, pero yo le quiero sacar una sonrisa o una emoción para ella. Y vamos a ver cómo reacciona. Justo ahí está abajo, yo me subí para acá arriba un ratito para esconderle al perro. Vamos a ver su reacción, cómo reacciona. Y acompáñenme. Mira aquí está el perrito, está muy pequeño. Mira, muy pequeña, sí, muy pequeña. Vamos, gente, vamos, gente, a ver cómo reacciona ahí. Por favor, acompáñenme. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué haces, Gavi? No puedo sacar unos cuantos. Uy. Oye, Gavi. Yo tengo una sorpresa. ¿Ya qué me estás grabando? No, no es ninguna broma, no es nada, no es nada. Y salgas con tus bromas, verás, quitarás de aquí. Ya, pues, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. No, no, ¿qué me vas a notar? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Giovanni verás. Ya, cierra los ojos, cierra los ojos. Mira, porque no veas, no estoy viendo, Vería. ¿Qué veras? ¿Qué estás haciendo? No, no, cierra los ojos. Ya estoy cerrando, no estoy viendo, ven, no vea nada. Ya, no abrirás los ojos. Ya no. No abrirás. ¿Qué estás aquí? Cuidado. Abre. ¡Ay, no! Otro, Nando. ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Dónde lo trajiste? Te dije que a mí me iba a loja y me fui por esto y ya. Oye, Rosita, una jenesa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Yo sé que tal vez no es reemplazable. Gracias, amor. No es reemplazable con lo que perdimos a nuestro otro. Perrita es nuestro Nando, pero yo quiero sacarte una sonrisa, pero me voy a sacarte una sonrisa y está llorando. ¿Qué tal vez de la emoción? Ay, no me lo espero. A ver, en serio, gracias. ¡Qué lindo es, macho! ¿Es machito? Y espero que le pongas nombre. No, no le voy a poner Nando, le voy a poner otro nombre, sí. ¡Ay, gracias! ¿Cómo así? Es que ya te veía triste unos días y así. Me sentía mal, mira. Me sentía un poquito mal y que no te vete bien, pero... Estaba averiguando por las redes sociales y me encontré que había enloja un peruco. ¿Enloja? Pero está chiquito. ¿Cuántos meses tiene? Un mes y medio dijo que tenía, pero yo que dije, voy a llevar, no importa, ella sí sabe cuidar. Un mes y no tiene ni... Oye, tiene dientecitos. Y ahora la comida. Ahora sí, a comprar la comida. Yo te compré, tú ve cómo mantiene. Ay, gracias amor, es tu mejor regalo. Es el que te ha gustado. Gracias. Qué bebé, ese es el mejor regalo del día. Muchas gracias. Bueno, muchos estaban comentando en el anterior video, diciendo que por qué no adoptan y eso. O sea, bueno, mi sueño y una meta que quiero cumplir después de hacer una casa de perros abandonados. Pero a mí siempre me han gustado los bordes para que me ayuden y así eso. Siempre, siempre tengo un husky. Bueno, tenemos un husky, ahorita es un golpe. Y con eso quiero empezar y que no de fuerzas para crear una casa así grande. ¿Sí me apoyas, amor? Sí, 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 sí. A ver. En serio, muchísimo, guys. Qué lindo, qué lindo. En serio, no. Estoy un poquito enferma también, así que creo que me va a pasar. La medicina de la Gaggy. Tu compañía. Es que no vino comiendo y estaba chillando. Todo el carro veniste. Sí, pero ya... Yo sí solito. Sí. Pero como es una camita y ya... No, ya nada, no tuvo más plata. Chau, mire, chau. Chau, amigos, gracias. Chau, amigos.